Bienvenidos a receta de torta ya vamos a hacer manteca clarificada Bueno, el único ingrediente es obviamente que la manteca que la vamos a poner en una sartén o olla cualquier utensilio que ustedes dispongan vamos a ponerla a fuego mínimo porque lo que queremos hacer es simplemente derretirla sin que se queme así que fuego muy muy despacito y vamos a empezar a derretir la manteca cuidando como siempre de que no se queme nada así que bueno, vamos a derretirla bien y cuando ya estemos con la manteca derretida vamos a apagar el fuego y van a notar que sobre la superficie hay como una espuma blanca no sé si se nota bien, ahí se nota mejor ahora voy a acercar la sartén a la cámara entonces, ¿ven esa espuma? bueno, esa espuma es la que tenemos que sacar de toda la superficie es bastante escurridiza así que hay que tener un poquito de paciencia y vamos a ir sacando todas estas impurezas que están flotando en la manteca y luego de realizar esto con paciencia de igual tampoco se tarda tanto en la parte de abajo de la sartén también hay impurezas así que vamos a verter la manteca lentamente sobre otro bol que tengamos limpio la vamos a verter hasta ver en el fondo todas las impurezas y ahí vamos a cortar ahora la voy a mostrar mejor justo la cámara no lo está mostrando pero ahora lo van a ver ven que en el fondo está lo mismo blanco que le sacamos arriba esa espuma tiene abajo como un sedimento tiene más peso y queda abajo entonces con esa división lo que vamos a hacer es justamente dejar limpia la manteca intenté ahí separarla un poco más pero no pude porque se vuelcan las impurezas si no sobre la otra manteca así que bueno acá tenemos esta es la manteca que está clarificada libre de impurezas le quedó un poquito pero les cuento que es casi imposible sacarle todo así que así está bien así que bueno espero que les haya gustado la receta y los invito como siempre les digo a que nos conozcan en la web en recetadetortashap.com.ar desde ya les agradezco muchísimo por haber visto este video y les envío un gran saludo bye